Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebramos esta Eucaristía, hoy sábado de la cuarta semana de Cuaresma. Ya terminando la penúltima semana de Camino a la Conversión, nos queda una semana para celebrar, para prepararnos a la Semana Mayor, la Semana Santa. Un tiempo de reconciliación con Dios, con nuestros hermanos, un tiempo de conversión. Y hoy sábado, dedicado también a la Virgen María, pues nos encomendamos a ella, pedirle a ella para que interceda por todos nosotros. Sobre todo que nos llene de consuelo, ella como fiel consoladora y auxilio de los cristianos, nos ayude e interceda por todos nosotros. Celebramos esta Eucaristía, también por el eterno descanso de Ernesto Monsalve Mendoza, por Dulce María García Monsalve, por la salud de José Armando Jaramillo, por la conversión de Luciano Vázquez, por los hijos Luis Manuel y Cristian David, por la familia Emerio de Jesús y Verónica Ascensión, y por la salud de Benjamín León. Por todas nuestras intenciones personales, vamos a pedirle al Señor que sobre todo nos devuelva la salud espiritual. A lo mejor nos sentimos fortalecidos, llenos de salud física, pues también hoy pidamos la salud espiritual, que es muy necesaria para la vida de un cristiano. Ahora en silencio, queridos hermanos, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores, y pidámosle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Que tu amor misericordioso dirija siempre, Señor, nuestros deseos y actividades, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías, El Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que he llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban contra mí, diciendo, Talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo Juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, me refugio. A ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón. Tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi inocencia da tu fallo. Apoya al hombre recto. Pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los rectos de corazón. Alabaré al Señor por su justicia, y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta, y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio. El Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado de la Palabra de Dios una situación bastante difícil en medio de Jesús y de los fariseos y los sumos sacerdotes. A Jesús lo critican porque hace cosas milagrosas en nombre de Dios y porque se dice Él que es el Hijo de Dios. Muchos no quieren reconocerlo. Dicen porque es un galileo, porque no es de donde dicen los profetas. Pero eso no es lo que tanto ofende a los fariseos y a los sumos sacerdotes. Lo que ofende a los sumos sacerdotes y a los fariseos es lo que Jesús dice, o mejor dicho, lo que Jesús anuncia y lo que Jesús denuncia. Eso es lo que ofende la mente, el corazón de los fariseos y de los sumos sacerdotes. De modo que les ofende es lo que escuchan de Jesús y lo que hace Jesús. Y no podemos decir ellos, el decir de ellos, de estos sumos sacerdotes y fariseos, es que no conocen a Jesús o que lo conocen, saben de dónde viene, sabe qué hace, pero no conocen o no reconocen que Él es el enviado de Dios. Y entonces llama la atención la actitud de aquellos sumos sacerdotes, de esos fariseos. Los sumos sacerdotes, los fariseos, habían enviado a los guardias del templo, que habían sido enviados para apresarlos, para apresar a Jesús, para que lo llevaran a los sacerdotes y a los fariseos para condenarlo. Y todavía no era la hora, nos dice el Evangelio. De modo que Jesús, entre la multitud, y no tanto entre la multitud, sino que aquellos guardias del templo que habían sido enviados para agarrar a Jesús, al escuchar, al oír y conocer lo que ha hecho Jesús, ¿qué es lo que hacen los guardias del templo? Dicen, ellos responden, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por Él? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Pues ellos no querían, ellos entendían la ley. A lo mejor lo que no querían o no entendían era que aquel Hijo de Dios que venía a redimir, a rescatar al que estaba humillado, al que estaba hundido, no querían entonces sino hacerlo ellos, pero no podían, porque estaban dominados por el poder. Y quienes precisamente estaban malditos porque no entendían la ley, eran los sacerdotes y eran los fariseos. Fíjense la invitación concreta del Evangelio. La invitación de este Evangelio precisamente es a que no condenemos a alguien sin oírlo. ¿Y eso qué significa? Pues los sacerdotes y los fariseos oían, escuchaban de los demás lo que hacía Jesús, pero jamás se habían puesto de frente para escucharlo. Y creo que incluso al estar de frente de Jesús y oír sus palabras sabias como los guardias del templo, ver sus acciones, sus milagros, sus prodigios, tampoco iban a entender que era el Hijo de Dios. Incluso cuando Jesús muere en la cruz, hay una serie de acontecimientos que eran acontecimientos de naturaleza. Y fíjense que los sacerdotes después siguieron persiguiendo a Jesús y por más que hubiesen visto hechos o acontecimientos, incluso oír de Jesús, que era el Hijo de Dios, eso no les bastó para convertirse. Pues queridos hermanos, la invitación nuestra es, la invitación de Jesús a nosotros es que sepamos oír y conocer lo que ha hecho Jesús. Pero no solamente oír, porque a lo mejor sí hemos escuchado cosas muy bonitas de Jesús en el Evangelio, en su Palabra, en la Eucaristía, de la gente. ¿Y qué hemos hecho cuando lo escuchamos? Y luego conocer. ¿Conocemos la vida de Jesús? ¿Conocemos los milagros de Jesús? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Y lo hemos conocido todo gracias a su Palabra? Pero más que todo es, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Y de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué ha sido mucho en mi vida, en la suya? Precisamente es de lo que nosotros tenemos que admirarnos y conocer lo que Dios ha hecho. Y ver incluso, a veces nos sorprendemos, nos admiramos de lo que Jesús puede hacer en otra persona. Hemos visto milagros, hemos sido testigos de milagros, de curaciones. Y eso lo ha hecho Jesús. Y otras cosas que Jesús ha podido hacer en nosotros. Pero para eso debemos tener el corazón dispuesto. Fíjese lo que nos dice entonces el Evangelio. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Pues nosotros somos testigos de las cosas que ha hecho Dios. Y por eso, al ser testigos de lo que Dios ha hecho en los demás y por supuesto en nosotros, es lo que tenemos que manifestarle al mundo, que Dios está en nuestra vida. Y que ha venido Jesús precisamente para poder levantarnos, para poder redimirnos de las circunstancias en las que podemos estar viviendo. Que Dios cada día nos llene de su gracia. Que seamos capaces de reconocer, de dejarnos instruir por el Señor. Lo que decía el profeta Jeremías. Decía, En aquel tiempo dijo Jeremías, El Señor me instruyó. Dice, Y yo comprendí lo que el Señor me decía. Pues para ver los prodigios, los milagros de Jesús, para oír y conocer más a Jesús, pues entonces hay que primero escuchar la invitación de Jesús para poder entonces comprender. Y al ver Dios que nosotros estamos comprendiendo sus designios, entendiendo su palabra, entonces Dios se manifestará, oiremos más, conoceremos más de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, por todos sus ministros, el Papa, los obispos, sacerdotes, los laicos, para que sigamos siendo ese testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo de lo que oímos y conocemos de Jesús, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Hay muchos que les pasa lo que les ha pasado a los sacerdotes y a los fariseos de la época de Jesús. Oír mucho de Jesús, conocer mucho, pero no vivirlo, no practicarlo, no manifestarlo. Y es precisamente por estar ciegos del pecado, por el pecado, las consecuencias, lo que produce el pecado. Pidámosle a Jesús para que seamos transparentes y para que eso que oímos y conocemos de Jesús lo podamos aplicar a nuestra vida, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, especialmente los que encomendamos en esta Eucaristía. en la enfermedad también es difícil a veces oír y conocer lo que Dios ha hecho para que la enfermedad de muchos, en todos los enfermos pueda ser un motivo para obtener la conversión, para obtener los, para entender los designios de Dios, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor por nuestra parroquia para que toda su feligresía camine en espíritu y verdad y que quienes participamos de estos sacramentos de las celebraciones eucarísticas podamos oír y conocer lo que ha hecho Jesús y podamos manifestarlo al mundo, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Por todos ustedes quienes celebran esta Santa Eucaristía y se unen a través de las redes sociales para que unidos en un mismo amor seamos capaces de compartir lo que Jesús ha hecho en nosotros, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Acoge Padre de bondad nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Señor danos sacerdotes santos, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe, Señor danos la paz, amén. Nos sentamos y nos disponemos para recibir a Cristo primero en pan y en vino para transformarlos en el cuerpo y la sangre de su presencia salvadora. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo y sí generoso para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte y con la fuerza de tu amor doblega ante ti nuestras rebeldes voluntades por Cristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Ernesto Monsalve de Dulce María García y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros en especial de José Armando Jaramillo Luciano Vázquez de Luis Manuel y Cristian David de Emerio de Jesús y Verónica Ascensión de Benjamín León y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes nos damos fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna, amén gusten y vean que bueno es el Señor dichoso a los que lo buscan para ustedes que celebran la Eucaristía y no pueden participar de este banquete, de esta mesa celestial van a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí desde el lugar donde usted se encuentre te invito para que juntos hagamos agradezcamos a Dios por la vida la familia el trabajo la salud lo que somos y lo que tenemos agradecemos a Dios por los amigos por aquellos que nos hacen el bien aquellos que nos hablan aquellos que nos dan a conocer las enseñanzas de Jesús lo que hace Jesús en la vida de los demás damos gracias a Dios por hoy hablarnos y permitirnos conocer reconocer las obras de Dios damos gracias a Dios por esta santa misa alimento que nos llena el alma y nos fortalece en silencio demos gracias gracias Señor, quiero agradecerles a todos ustedes por la receptividad en sus hogares, en sus corazones, aceptar la invitación de la Santa Misa para este día, quiero invitarles e invitar a otros para que sigamos participando de la comunión, la que la Eucaristía es el encuentro con Dios, es donde todos nos unimos, nos reunimos como miembros de una sola iglesia. Y por eso invitar a quienes queremos entonces nosotros unirnos, a unir. Hay mucha gente que está separada, dividida y necesita un empujoncito. Le cuesta a lo mejor acercarse a la iglesia, pues la invitación es a que si es muy difícil, cuesta a lo mejor acercarse a un templo para celebrar la misa, comencemos por invitarlos o enviarles la Eucaristía a esas personas que lo necesitan. E insistirles, mire, escuche la misa, y seguro usted conoce las circunstancias y la situación que está viviendo. Y así comenzaremos a evangelizar. Señor, ya la gente no se sentirá conforme con ver la misa por un teléfono, por una computadora, sino querrá más. Y lo más que queremos es, después de enamorarnos de Dios, es tenerle en presencia real aquí en la casa, en el altar de Dios. No dejemos de invitar y de difundir este canal en YouTube, Padre Ricardo Prato, para evangelizar y para atraer más almas a Dios y puedan sentirse a gusto en su presencia. Continuamos todavía con la campaña Compartir Medicinas para Salvar Vidas. Ya pronto estaremos compartiendo con todos ustedes en nuestras redes sociales, EDAS, Cáritas y en los diferentes medios de comunicación, la forma como usted puede contribuir y colaborar. Ya en estos próximos días estaremos difundiendo las cuentas bancarias, estaremos difundiendo los principales centros de recolección. Y si usted dentro o fuera del país puede contribuir con esta obra social de la Iglesia Católica en Venezuela, se lo agradecemos y Dios lo agradece mucho más. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dispuestos a conocer y a oír lo que Jesús nos dice en medio de nuestros hermanos, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.